Bueno, señores, lo cumplido es deuda, me dio trabajo, me dio trabajo, pero por fin llegó a República Dominicana, un comunicador, bueno, él es comunicador, pero también ha tenido una responsabilidad increíble, el crecimiento profesional que ha tenido en la gran urbe, sí, en la ciudad de Nueva York, siendo el director de programación de La Mega, y que bueno, que esta noche en el Premio al Mérito Periodístico será reconocido por su trabajo, y hablamos de Arturito Sosa, o Arturo Sosa, como muchos le conocen, bienvenido a nuestro espacio. Gracias, gracias por la invitación, bueno, estamos aquí en nuestra tierra, me siento contento de estar aquí, y en este homenaje que están haciendo a varias personas, incluyéndome a mí, que me siento privilegiado, nunca empecé a estar aquí, en esta gran premiación que siempre hacen anualmente. Al Mérito, justamente te sorprendió que te llamaran y te dijeran, Arturito, pero tú estás en este listado. Sí, de verdad que me sorprendió, porque yo, lo que yo hago, lo hago con cariño, con amor, que es lo que me gusta, y nunca pensaba estar aquí, ¿me entiendes? Fue una sorpresa para mí, que todavía hay que pellizcarme. Lo estás asimilando. Sí, así mismo es. Justamente, tantos años, más de 15 años dentro de la mega, y esta responsabilidad que asumiste, siendo un hombre tan joven, ¿entiendes tú que hay una clave para el éxito de mantener una estación por encima de estaciones anglosajonas, como el día de hoy estás viviendo tú, siendo el director de programación, y de seleccionar talentos, tanto para Amor 93.1 como para la mega? De verdad que es una responsabilidad grande, pero yo digo que cuando tú te pones a algo, y tienes que hacerlo bien, yo soy de la gente que yo trato, cuando me pongo a hacer algo, trato de que quede perfecto. Siempre ha sido así, y uno tiene que escuchar muchos puntos, y escuchar también lo que es la población, la ciudadanía, como es Nueva York, que es una ciudad muy diversa, donde hay muchas nacionalidades. Aquí es un poquito, tal vez más fácil, porque ya estamos todos los dominicanos, pero allá es un mundo, es todo el mundo, tú encuentras personas de cualquier nacionalidad, incluyendo los americanos, nos escuchan a nosotros. Y te doy un dato ahora que tú no lo sabes. Tú dijiste que seguimos siendo el número uno. Bueno, hoy salieron los números, el día de hoy a las 12 del día, y nos mantenemos número uno por encima de todas las estaciones americanas, de cualquier aula en el planeta Tierra. Dios mío, ¿cómo se logra conjugar un trabajo de tanta responsabilidad? Y sobre todo entonces, Arturito, teniendo también la responsabilidad de llevar programas como el Juqueo con Janeiro y con el Pachá, pero también hablamos del vacilón de la mañana, donde está Jessica Pereira, que todos la queremos. Es una venezolana dominicana, pero también está DJ Aneudi, está el Chino Aguacate. Y además, justamente hace poquito, la incursión en Amor 93.1, de un talento que es nuestro, como Bolívar Valera, el boli. Sí, sí, de verdad que se logra con mucho trabajo y con el gran equipo que tenemos, comenzando del vacilón de la mañana, ese gran equipo, que están esos muchachos, son talentos jóvenes, donde hay en la ciudad gente que tienen ya 20, 30 años en la radio, permanecían número uno, llega este grupo de muchachos jóvenes, y le quitan el puesto y siguen manteniéndose el número uno, dándole lo que le gusta al pueblo, mucho humor en la mañana, a diferencia del estrés que vivió en la ciudad. Noticias malas, trágicas. Las noticias, ellos la vuelven a que tú te rías de ellas, ¿entiendes? Para quitarle estrés, porque Nueva York es una ciudad de mucho estrés. Entonces, cuando tú tienes un gran equipo, se mantiene, y todo el mundo mantiene una disciplina, eso es lo importante. Está Ale Sensation también, que el DJ, sí, colombiano, pero es más dominicano que yo. Ya lo sabes, ya lo sabes. Una de las cosas también que esta noche, me imagino que ha sido importante para ti, en este reconocimiento, recibir, no solamente el nombre de Jesús Salas, como el vicepresidente, está el chiste, el rombonado. El rombonado. Exactamente, que ha sido tu papá, pero también otras personalidades que han sido un punto importante para tu carrera el día de hoy. Sí, el señor Jesús Salas, que me dio la oportunidad de programación, fue el rombonado que me dio, me abrió las puertas, fue más que un padre para mí, me aconsejó, me llevó a Nueva York, y todo lo que yo logré, he sido gracias a él, y en programación, gracias al señor José Salas, al señor Raúl Alarcón, que ha confiado en la loquera que uno se ha propuesto, y él lo apoya siempre, y ahí le doy gracias a Dios, a todo, a mi familia, a todo el mundo. Una de las cosas que tiene La Mega, es justamente la diversidad, no solamente del idioma, sino también a nivel latinoamericano, es que todo el mundo, ¿hasta J-Lo en La Mega? Todo el mundo quiere pasar por La Mega. Sí, todo el mundo. Recuerda que nosotros... ¿Quién te ha sorprendido de todas esas personalidades? Porque yo te sigo en Instagram, te sigo en Instagram, y todo el mundo, y ellos a través de sus cuentas, también suben la foto contigo, siempre te agradecen. Pero, ¿quién te ha sorprendido de estas personalidades que tú dices, wow, no me imaginaba que era tan sencillo, que era tan humano? Son muchos los artistas que son bien sencillos, por ejemplo, Enrique Iglesias, esa es una persona la más sencilla, Nicky Yandar y Yankee, la misma J-Lo, es una persona bien sencilla, pero tenemos que entender también que ellos llevan una agenda bien apretada, y que tienen que mantener un régimen para llegar a donde han estado. La gente ve que dice, ah, que no, que privan mucho. No, es que tienen que llevar disciplina para poder llegar a donde están. A mí también me ha pasado que dicen, ah, no, tú no saludas, no te comparte, pero es que tengo mucho trabajo, me da tiempo de levantarme, irme a la emisora y volver a acostarme. Y los tiempos libres que tengo los te paso con la gente, ¿me entiendes? Con tu familia, ¿a qué hora llegas a la emisora? Normalmente yo me levanto a las seis y media de la mañana. Me levanto, pero llego a las diez, que a las diez de la mañana estoy en la emisora. La hora de salida, no la tengo. ¿Cuál es el siguiente paso para Arturo Sosa? A nivel profesional. ¿Hay un paso, hay una meta que alcanzar en este momento, para este 2017, independientemente de saber que está en número uno? Seguir trabajando fuerte para mantenernos número uno. Esa es mi meta. Esa es tu meta. Sí, porque yo digo, yo no me propongo metas, porque cuando la cumplo, entonces, ¿qué lo decís? No, el límite no existe. El límite. El límite no existe. Tienes que seguir trabajando y escalando. Cada día te ponen un escalón nuevo. Tienes que salir de nuevo a escalar al otro escalón de sí. Subí este, mañana subo otro. Pues gracias, Arturo. Vamos a permitirle a Arturo pasar a la sala, que salude a grandes amigos y desearte lo mejor y que siga brillando con luz propia, sobre todo enalteciendo a la República Dominicana. Gracias, así será. Esto, de verdad, que represento a la República Dominicana, es lo primero que hago antes de hacer cualquier cosa. Pensar en mi país y pensar en mi pueblo bonao, que ahí eso es lo que represento. Estoy representando a todos los dominicanos y sé que tengo un gran peso encima de mí por eso. Estás cumpliendo con ello. Seguimos con la tuerca. Gracias, Arturo.